Música Antonio Yepes Parra, en ese entonces, militaba en las toldas del Partido Liberal. Hoy, después de cinco lustros, recuerda que los antioqueños jugaron un papel destacado en la constituyente. Cuatro de ellos han fallecido, pero todos tuvieron un papel importante, trabajaron como todos los constituyentes, trabajaron con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, e hicieron importantes aportes. Precisamente los antioqueños lideraron la creación de una comisión más para completar cinco. El de la salud, el de la seguridad social, el del bienestar, el tema de la educación, y el tema de los servicios públicos, que exigían que fueran tratados más en profundidad. Una de las grandes reformas para Antonio Yepes Parra tiene que ver con la tutela. En este cuarto de siglo van más de cinco millones y medio de tutelas. El tema de la tutela es un avance social y democrático impresionante. Antonio Yepes Parra destaca de la constituyente, entre otras cosas, la creación de las instituciones como la Corte Constitucional, la Fiscalía y la Vicepresidencia.